Bienvenidos al canal de Palomino Anzani, estas son mis inversiones personales de alto riesgo, no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero. Bienvenidos al canal de Coinbit plataforma de inversión y en esta plataforma tenemos diferentes maneras de ganar dinero vamos a verificar la vamos a hablarles pero mientras tanto quiero que se vayan registrando lo primero que tienen que hacer es poner nombre usuario contraseña contraseña nuevamente el código referido y le dan registrarse una vez leer en registrarse lo va a mandar a este apartado en este apartado quiero que visualicen muy bien lo que es el grupo que les voy a dar en la descripción el grupo que le voy a dar en la descripción pasan señales cada ciertas horas ok se la voy a mostrar aquí donde acá la pueden ver a las 11 am a las 13 pm estos son horarios utc hay que hacer el cambio a su horario local ok y envían predicciones todo el día otra cosa muy importante que ellos están mostrando acá es el porcentaje diario a día de hoy ve a día de hoy el porcentaje que han tenido cada cada día ok y van teniendo y lo van a ir anotando allí cada el porcentaje diario de cada día vamos a ponerlo acá para que lo vean más grandes acá están vez entonces para mostrar transparencia cuando reinicia el medio empiezan poniendo el porcentaje que obtuvieron de ganancias cada día en su mayoría del mes siempre es positivo como pueden ver un solo día negativo todos los demás días positivo también podemos ver acá que por lo menos en el grupo personas con más capital obviamente han tenido grandes ganancias mira con 92 mil dólares y han obtenido bueno un poco más de 493 ha tenido grandes ganancias por acá podemos visualizar dependiendo de de los juegos que se metan ok bien en esta ocasión también podemos ver aquí bien lo que es el juego no metemos y visualizamos pero antes de todo esto tienen que depositar a la plataforma ver cuánto están dispuestos a depositar qué sencillo ustedes tienen que ir acá a lo que es depósito ponen un monto aproximado en usd le dan confirmar luego que le den confirmar establecido con éxito ok ahora van a poner depositar para que le genere es agua de depósito que es esta que le va a aparecer en pantalla y ustedes tienen que ir luego a su finance lo copiamos aquí ok normalmente copiamos copiado con éxito y en nuestro finance lo que vamos a hacer es ir a lo que es usd de depósito ok usd de retirar por la red de trc 20 vale pegamos nuestra red si no la agarra automático la buscamos de manera manual y ponemos un ejemplo 100 dólares retirar tan sencillo como eso una vez retiremos le damos guardar código cuerpo no si lo queremos guardar y si no simplemente le damos para atrás una vez tengamos el saldo allí tenemos varias maneras de generar ingresos en esta plataforma como es una de ellas es la de red green de acá de un minuto minero verde qué quiere decir de ésta la hemos usado antes dependiendo de lo que vaya a salir ahorita a los últimos segundos como pueden ver acá mira ves 52 al minuto ustedes decían si sale rojo verde o morado y por cuánto por ejemplo si queremos estar el rojo tiene que salir rojo en la próxima ronda acá te va a decir que salió en la siguiente ronda anterior y ustedes allí van a poner por cuánto lo quieren si lo quieren multiplicar por algo o simplemente lo quieren dejar por nada y si ponen aquí por ejemplo 5 dólares y le dan apuesta ahí ustedes están diciendo que sale rojo tienen hasta el último 20 segundos para cambiar pueden apostar rojo o verde o simplemente uno solo obviamente se apuestan a los dos le va a pagar la mitad todo depende de lo que salga en el último resultado estas otras las maneras que tiene coin beat para generar tiene varias que le voy a enseñar como que las mejor citas para generar y para multiplicar cabe destacar que con vi tiene su grupo de telegram voy a dejarle alguno de la descripción para que le manden señales ok no son la ciencia cierta pero son señales que mira que se hubiera sacado rojo aquí me dice el último resultado que fue salió verde hubiera perdido vieron entonces acá te dicen los últimos resultados verde rojo rojo morado y te va saliendo otra manera es vamos por atrás y donde es que no en que no por lo menos en que no de tres minutos de cómo trata esta esta trata de lo que son los pares o los impares si el número de arriba ok termina en par si tú le apostaste par pues obviamente ganas pero si tú le metiste impar obviamente pierde y si tú le mete a los dos puede dividir la ganancia entonces si tenemos par o impar vamos a esperar que pase el tiempo un poquito más rápido bien entonces por ejemplo ustedes ya van faltan segundos ustedes acá hay un breve detalle si ustedes no entienden muy bien acá te dice todo con más detalle y cómo funciona lo del par si fueron las sumas 20 números del siguiente tratado que o impar por lo menos si en este momento metemos a impar podría salir un número impar no los números pares que todos conocemos entonces yo por ejemplo le pongo impar y pongas aquí la cantidad de 10 dólares y le das apostar ahora en apostar ahora y entonces ahorita los numeritos de 879 deberían cambiar y ver cuál nos sale ahora si sale par o salí impar la última ronda acá te dice ya que te dice y acá te dice cuáles fueron los últimos resultados pues 862 terminó en dos quiere decir que salió par no porque el 2 es par si no me equivoco entonces tenemos esa esa opción la otra opción que la que vamos a estar usando en esta en este vídeo es la de periodo de bloques periodo bloque de cuánto de tres minutos un ejemplo ok norma primer bloques y aquí tenemos el periodo de bloques grande pequeño par o impar y aquí tenemos el número ok qué quiere decir esto vamos a ir al grupo de señales ok y aquí en el día bueno que hay una foto de cómo cómo hacer el proceso de registro cómo depositar los explique ahorita tratada seleccionar listo ok como hacemos también hay un bono vamos a producir el español dice cada que un guardo leotera 1,5 como unificación la mejor comisión de la devolución de la plataforma pero que ustedes pueden ver acá el código o el sistema como que de referido un poquito beneficio total después de la señal de 5 pies un capital de 90 mil dólares ha ganado 493 mil dólares o sea 400 dólares o 400 y 400 mil dólares o 400 no 400 dólares bien entonces estos son los grupos que manda usted tiene que ver muy muy acá ven mes periodo de tres bloques el terminal que dice periodo aquí 20 22 29 tiene que controlar con el periodo que viene aquí 0 251 si me exigen ok entonces yo te dicen es mal si te dicen es mal y multiplica por uno es mal quiere decir ok que lo ponemos aquí en espal y es mal es pequeño ok es más es pequeño entonces si es pequeño lo ponemos aquí y si es por uno lo dejamos sencillo y ponemos uno ok y aquí tiene que esperar que salga como sabemos que salió aquí vemos los resultados vale salió grande o pequeño igual en el grupo van a ir informando cuál ronda se gana cuando se gana una ronda sale win por lo menos en esta ronda se salió salió win ven entonces van a ir informando absolutamente todo mira beat es mal aquí te dice las dos primeras opciones que es grande o pequeño de igual manera usted lo pueden poner en inglés yo no sé porque ves en español de revisar a mí bien ya lo puse en inglés para que me saliera tal cual como en la plataforma y allí te van a ir diciendo absolutamente todo y cuando viene la próxima ronda de señales la próxima ronda de señales en tan solo unos minutos vamos a esperar para hacerlo junto con ustedes y aquí te dice el saldo que pueden tener porque está ahí se vean referencia y versión gana 7 dólares invierte 24 gana 18 dólares invierte 60 en esta ocasión yo tengo 500 dólares en la plataforma para demostrar cómo funciona ok y cómo va andando vean acá está balance que tenemos para empezar 500 dólares vale entonces vamos a esperar que empiece la ronda de señales en game en bloques ok porque ya ellos de informaron acá que va a ser en la próxima hora de signo por un medio rápido total entonces vamos a estar muy pendientes entonces verificamos el grupo y en el grupo ya mandaron mandaron que estuvieron pendiente de la señal o que hay que 70 17 que no un 40 un 70 por ciento de profit excelente y vamos a trabajar sobre disco jolt pensamos que va a trabajar en bloques pero no sobre disco tres minutos donde está esa vamos aquí vamos a game vamos a javar la usted la una serie hot en jals y disco tres minutos en disco tres minutos aquí ya está jolt lleven entonces hay que estar muy pendiente ahorita en el grupo que van a empezar a tirar las señales para ver sobre cuál trabajamos bien entonces haya mandado a la primera que dice 0 2 y 1 impar ok pero vamos a 0 2 y 1 con por 1 ok entonces lo que vamos a 0 2 y 1 0 2 y 1 que la que estamos es reciente con ok que la que tenemos acá cierto 0 2 y 1 con por si es un dólar y pueden utilizar el plan de 3 x ok por 1 multiplicar por 1 1 1 1 dólar entonces ustedes quieren meterse aquí ustedes ponen un dólar con como se dijo y le das siguiente y le das confirmar ok entonces vamos a ver a que pase el tiempo de arriba para verificar si ganamos o perdemos si queremos verificar de volgón le pueden poner aquí game records y ahí está mira pero falta que se cumple el tiempo para saber el resultado todavía no tengo resultado así que vamos a esperar bien entonces ya falta para terminar la primera ronda vamos a ver la primera apuesta perdón la primera señal y dice que salió tú 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 abajo en nuestro saldo y nos dice también si sube pues ganamos si no dice nada pues perdimos aquí pues no nos dice nada no dice el resultado no va a decir lo seguro no ganamos mira 0.95 dólares más entonces vamos a tener aquí 500 puntos 950 dólares vieron entonces qué quiere decir que ganamos aquí van a mandar la segunda señal entonces la segunda señal manda 0 262 por un dólar ok bueno vamos a mandar 0 262 está mandando que jod igual por un dólar por un dólar si viera yo hubiera metido más dinero obviamente ganó más dinero pero como metí uno nada más pues no gané igual ustedes se pueden retirar en cualquier momento se retiran cuando usted lo deseen vamos a esperar para ver qué sale bien entonces esperamos los segundos que faltan para ver si ganamos o no esta ronda vamos a ver si la obtenemos la ganamos tenemos 500 dólares de saldo bueno casi 500 dólares de saldo vamos a visualizar ahí dice que ya está listo vamos a ver a bien récords y ésta dice que la perdimos ok no pasa nada no pasa nada vamos a la siguiente señal vamos a la siguiente ronda donde nos dicen acá que era siguiente vamos a esperar que lancen la siguiente señal estamos esperando que lance la siguiente señal hay que lanzar la radio recorren porque tenemos un tiempo también no 0 262 estamos en 0 263 ya y el tiempo corriendo para saber cuál es la siguiente que nos dicen acá 0 263 por 3 3 dólares como pueden ver mira multiplica por 3 3 dólares ok en con ok por 33 dólares en con con por 3 ya vi que marque por 3 ok 3 dólares cuantas 3 dólares ok pero por 3 como puse ok 1 por 3 ok porque porque multiplique por 3 entonces el lugar siguiente 3 dólares ok por 3 ok y le damos siguiente bien acá la cama meter un por 3 en juego vamos a ver el de vos para verificar si estamos bien ok de jones 3 dólares perfecto tú assumptions utilizo clic sobre 3 discos bien entonces vamos a esperar para ver qué sale allí ok y el tiempo va corriendo arriba y abajo la marco como que ya la vi para no irme a confundir ahorita o ok bueno a espera que salen bien entonces a ver qué sale en esta 0 263 si la obtuvimos ganancia o no y tiqui 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 tiquiti tiqui afternoon Lo bueno es que tengo el saldo suficiente para aguantar la ronda, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a ir en Recourse y nos dice que perdimos 3. Ok, bien, no pasa nada. No pasa nada, seguimos en la jugada. Ok, no pasa nada. Fino, ok, vamos por acá otra vez nuevamente. Nos arrascamos la cabecita un poquito. Vamos a seguir. La siguiente ronda es... Vamos a esperar. Si yo me hubiera salido en la primera, yo hubiera obtenido ganancia. Listo. Seguro ahorita será un poquito más agresivo para recuperar lo de la siguiente señal que no fue favorable. Entonces hay que estar muy pendiente de cuando lancen la señal. Tenemos ahorita 3 señales. Una positiva, dos negativas. Ahí lanzamos la otra por 8, 8 dólares. Ok, multiplica por 8, 8 dólares. Y nos dice que es el plan HON. Ok, por 8, 8 dólares. Entonces tu marca aquí. 4, HON. Aquí te dice que por 8. Pero por 8, ¿cómo multiplicamos? 1. Ok. 8. Por 8, 8 y 6. No, hay que borrar, hay que borrar. Ok. 8. Ok. Por 3. Ahí deberíamos recuperar, ¿no? No, aquí es 8. 8. Ok. Y listo. Vamos a ver, dice... Acá está. Por 8. Le damos a ver, ¿no? Vamos a darle a fuego. Bien. Y aquí vemos, Game Records. Todavía no tenemos el resultado, pero vamos a esperar. Y aquí marcamos nuevamente. Ok. Para saber. 8 dólares. Multiplica por 8, si quieres, ¿no? Si no quieres, no haces nada. Simplemente sigue el plan. Arriba vamos a esperar. Bien. Vamos a esperar que sale el de por 8. Si nos fuimos abajo o simplemente cerramos. Ok. Y el de por 8 nos dice que tampoco obtuvimos. No. Obtuvimos tampoco. Ok. Vamos a esperar la siguiente señal. Para ver cuánto obtuvimos. Ok. Aquí dice que tenemos Game Records. 8. Perfecto. 4, 8, 8. Perfecto. Vamos a esperar. La siguiente que seguro va a ser todavía un poco más agresiva. Porque necesitamos recuperar lo de las otras rondas. O sea, teniendo todo lo de la ronda, podemos aguantar, ¿no? Bien, mire. Aquí dice 24 dólares. Multiplique por 24. Ok. Vamos a darle fuego por 24. Hon. Si no, Hon, ¿no? Si, Hon. Ok. Por 24. Si ponemos por 3, 72. Ok. 24. Y le damos a fuego. Porque no dicen que es por 24, ¿no? Confirmar. Confirmamos. Ya el saldo no bajó. De ahí no bajó. De ahí hay que esperar que San Pedro no acompañe. Vamos a esperar que se cumpla el tiempo. Verificamos que nuestra ronda se haya aprobado. Bien. Todavía no la tenemos. Esperamos para ver. Bien. Y acá vamos a esperar para ver que sale por 24. Si obtuvimos ganancias o no. Ahí va de nuevo. Esto a veces nos lleva hasta la última señal. O a veces simplemente nos lleva hasta la penúltima señal. O simplemente la primera señal ganamos y ya está. En esta ocasión ganamos, mira, 22 dólares. Si yo lo hubiera metido más, hubiera obtenido más dinero. Como pueden ver acá tengo 511 dólares. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque gané. Ahí recuperé y gané 11 dólares adicionales. ¿Vieron? Ok. Todo bien por allí. Entonces. Si yo quiero seguir, yo puedo seguir tranquilamente las siguientes señales. ¿Ok? Mira. Ahora viene por un dólar. Por un dólar, un dólar y el plan. ¿Podemos hacerle un dólar? Podemos hacerle un dólar. Vamos a hacerle un dólar. Igual ya podemos retirarnos. Mira. 0,266 por un dólar. 0,266 por un dólar. Home por un dólar. Ustedes le dan aquí. De igual manera ya obtuvimos ganancia. Ya ahí obtener ganancia. Podemos salirnos y decir que ya ganamos. ¿Ves? Entonces vamos a esperar de 22 dólares de ganancia. Lo que pasa es que habíamos perdido en la otra. Y yo no me arriesgué mucho. ¿Ok? Pero estamos por encima de lo planeado. Bien. Entonces vamos a esperar que se cumpla esa. Entonces vamos a verificar que sale aquí en esta. Y... Tic, 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 tic. Dice que la perdimos. ¿Ok? Pero ahí ustedes si quieren seguimos jugando las señales siguientes. ¿Vean? ¿Ok? O no. Ustedes deciden. Por ejemplo. Si yo quiero en este momento simplemente salir. No jugar hasta la ronda final. ¿Ok? Mira. Por ejemplo este dice un dólar otra vez nuevamente. De un dólar. Ta, 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 ta. Ok. Dice un dólar. Dice... 0, 6, 7. Multiplica. Ta, 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 ta. Ok. Perfecto. Si queremos darla, la damos. Si no la queremos dar, no la damos. Simplemente nos vamos. ¿Ok? Y no la terminamos. Si ustedes no quieren más, simplemente no la dan y ya. Listo. Ustedes simplemente van aquí y ya obtuvimos 11 dólares de ganancia. 10 dólares de ganancia. Si vamos a balance. Podemos ver que tenemos 10 dólares en positivo. Y si queremos retirar la plataforma lo que tenemos que dar es withdraw. ¿Ok? Si quiere un retiro rápido, dice... De 10. A 1000. Y un retiro rápido de 3 a 2. Ok. USBT. Seleccionamos. Dice que el retiro mínimo de traducción es de 10 dólares. Ok. 510. Ponemos nuestra wallet que no la ha agregado. Ya la voy a agregar. Vamos a USBT. TRC20. Copiamos. Vamos por allá. Vamos a agregar. Vamos a agregar la wallet acá. Rematch. ¿Qué es Rematch? No sé. Ok. Ya va a dar un segundo. Bien. Entonces. Ponemos nuestra wallet. Ok. Acá. Nuevamente. Entonces pongo la wallet. Una observación que es el nombre de la billetera. Y Binance. Ok. Ahí ya la guardé. Ya guardé mi billetera. Bien. Entonces queremos retirar de la plataforma. Lo que yo hago es seleccionar la billetera. Pongo mi cantidad de retiro. Yo quiero retirar 10 dólares ahorita. Y la contraseña de fondo. Dame un segundo. Que le doy a retirar. Y le marco. Retirar. Y dice retiro exitoso. Entonces vamos a esperar que llegue nuestro retiro a la plataforma. Donde lo podemos ver. Donde lo podemos visualizar. Los retiros. Bueno. Creo que aquí. Aquí arriba. Creo que nos sale. Retiro rápido. Unidad digital. Dice bajo revisión. Ok. Y ahorita nos llegamos. Espera que nos llegue nuestro Binance. Para mostrarle que está pagando. Y que está funcionando perfectamente. Mientras. Vamos a ver que. La plataforma sigue con las transacciones. Aquí está. Mira. Aquí. Y aquí. Y ahí ya muere. Dice. Beneficio. Mira. Me pusieron un beneficio. Con el fin de ayudar a nuestro cliente a obtener el grupo. De obtener ganancias. Y el trabajo. O que también de la agencia. Tenemos un bono de 100% en el primer depósito a los nuevos jugadores. Bono de 100% a los nuevos jugadores. Ok. Y tienen que contactar a cualquiera de los administradores de abajo. Entonces. Mientras nos llegue nuestro retiro. Vamos a verificar nuestro Binance. Que el retiro demora entre 5 a 20 minutos. Bien. Entonces verifico mi retiro. Que lo voy a retirar. Retiro acá. Dice exitoso. Retiro exitoso. O sea que ya lo tengo que tener en mi Binance. Y voy acá. Y voy a mirar. Depósito hace 37 segundos. Acá está. Los 10 dólares. Que retiré. Y que me llegaron ya exitosamente. De la plataforma. Pagando y funcionando. Así que bueno. Y la ronda de señales. Pues ahí siguen. Ok. Creo que aquí murieron ya. Ok. La ronda de señales. Y el bono del 100% a los primeros. Así que. De todo. De momento va bien. Bono por primera inversión del 100%. O sea. Depositas 20 dólares. Te dan 20 dólares más. Pero tienes que comunicarte con soporte. Y bueno. La idea es trabajarla. Sacar ganancias. Trabajarla. Sacar ganancias. La plataforma ya tiene un tiempito. Y sigue trabajando perfectamente. De momento. Van por la 0.270. Que la 0.270 es por acá. Vamos por la 0.270. Podemos verla por acá. Idioma. Games. Todos. Disco. Estaba en 3 minutos. Y vamos por la 0.270. Acá está. Bien. Entonces. Yo ya les dije. Yo jugué hasta acá. Obtuve 22 dólares de ganancias. Ya retiré. Así que la plataforma. De momento. Está todo súper bien. Si me hay que decir. Cuídense. Feliz día. Pagando. Funcionando. Mi prueba de retiro. Chao. Chao. Gracias.